Una contratación ilegal, acto sinido, vamos a dar pase al doctor Luis Pastor que se manifiesta al respecto. Vados vecinos que están desde las 5 de la mañana presentes acá en nuestra municipalidad de Los Olivos. Yo en primer lugar quiero felicitarlos a todos, a todos los que están aquí presentes, los que todavía están dentro del Palacio Municipal, por haber participado en esta sesión de consejo. La ley dice que las sesiones de consejo son públicas y abiertas. Así es, así es, así es, son públicas y abiertas. Sin embargo, sin embargo, como ustedes lo han observado, cuando ustedes hicieron su cola desde las 4 de la mañana y cuando ingresamos nos dimos con la sorpresa. Que ya la municipalidad, la sesión de actos estaba llena. Eso es una infracción. Y acá está el doctor Atilio Torres que le pediría por favor que se acerque para que nos apoyen. Porque ahora sí necesitamos... La gente tiene que unirse. Estamos que unirnos y aparte, no solamente abogados, abogados, contadores, vecinos en general. Porque el día de hoy realmente el alcalde ha declarado en ilegalidad a la municipalidad. Es una especie de autogolpe de Estado del mismo alcalde. ¿Por qué razón? Porque como lo dijo la regidora Dina Kleiser, hoy, teniente alcaldesa, ya lo dijo, 5 días tenían para notificarlo. Significa hace 5 días atrás. Y desde la presentación de la vacancia, ustedes se acuerdan, 10 de octubre, la ley dice que tenían que poner de conocimiento a todos 5 días después. O sea, desde el 15 de octubre tenían que tener todos los regidores conocimiento de este tema. Sin embargo, ¿cuándo les han informado?